Bueno, con música de la Guerra de las Galaxias le dieron la bienvenida a Arkadash, el perrito donado por Turquía, que ya tiene nombre y significa amigo. Fue ese el nombre que ganó en la encuesta lanzada por la Serena a través de redes sociales. El lomito fue entregado formalmente hoy por la mañana por parte del embajador turco en México al cabo policía militar Carlos Villeda, quien era el entrenador de proteo y ahora hará equipo con Arkadash, quien buscará por supuesto convertirse en un perrito rescatista y cumplir muchísimas misiones. Esperemos que no sean necesarias tantas, porque eso querría decir que hay mucha gente en peligro, entonces esperemos, tocamos madera, que no sean necesarias tantas, pero cuando las haya, que sean exitosas.